Señor, por haberte servido de nosotros para que se cumpla tu voluntad. Da fe de cómo en nombre de los reyes de Castilla, don Fernando y doña Isabel... Llevaremos sangre generosa para alumbrar la noble familia de las Españas. Y por encima del mar y del tiempo, nos atará siempre... Bienvenidos, amigos, una semana más al Mundo al Rojo y feliz Día de la Hispanidad a todos los españoles y a todos los hermanos de Hispanoamérica que nos estén viendo. También feliz Día del Pilar a nuestros amigos de Zaragoza, la Virgen del Pilar, que es la madre de todas las Españas. Amigos, el Mundo al Rojo hoy con esa gran hazaña, esa gran hazaña que fue el descubrimiento de América y que tenemos el honor los españoles de recordarlo, de que sea el día de nuestra fiesta nacional. Hablaremos, hablaremos de ese gran descubrimiento, amigos, en el editorial porque no podemos dejar pasar y decir a todos ustedes que España es la heredera de la mayor gesta que ha conocido el hombre, que fue la conquista, la evangelización y civilización de un continente entero. En el Mundo al Rojo, pues hoy también, amigos, vamos a hablar de política. Hablaremos de la resaca de ese gran mitin en Vista Alegre. También, amigos, tenemos que hablar de la sentencia del proceso, una sentencia que parece que no nos va a convencer a los españoles. Los jueces empiezan a ablandarse y la condena puede ser bastante flojita. Lo veremos aquí. También vamos a ver lo que va a suponer ese 10 de noviembre. Y si vamos a tener, amigos, y si vamos a tener un posible pucherazo, como algunas personas ya denunciaron el 28 de abril, aquí va a estar Rafael Palacios para hablarnos ya de las medidas que está tomando Sánchez para intentar, de alguna forma, que los resultados no coincidan con la realidad. Con todos nosotros, amigos, va a estar Fernando Dalmao. No lo podéis perder. También va a estar con todos nosotros nuestro querido profesor Roberto Centeno, hablándonos de las 13 rosas. Ahí está el señor Vera, que intervendrá una semana más en el Mundo al Rojo. Perdiguero nos va a hablar de la delincuencia en Barcelona. Algo increíble. Rafael Palacios nos hablará del posible pucherazo. Y, como no, viene de nuevo contra nosotros, se incorpora a las filas del Mundo al Rojo, el doctor José María Aguilar, de la Casa Aguilar. Le recordamos a todo mundo que nos pueden ver en la TDT, en la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. Si ustedes están en la Comunidad Valenciana, pues nos pueden ver por la 8 Mediterráneo. Y si están en la Comunidad Autonómica de Aragón, pues por la 8 Zaragoza. Lo recordamos de nuevo. Felicidades a todos nuestros hermanos mañicos. Si ustedes no están en ninguna de estas comunidades autónomas, pues pueden vernos en www.distritotv.es o www.eldistrito.es. También nos pueden seguir por las redes sociales de Twitter, en arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo, en Facebook, en Distrito Televisión y en YouTube, en la red de YouTube, donde ya somos más de 62.000 suscriptores, amigos, nada más y nada menos. Ahí tenemos 62.000. Ustedes también nos pueden ver. Nos pueden ver en directo o nos pueden ver por partes. Porque el Mundo al Rojo, amigos, se está convirtiendo en uno de los programas más vistos de la red social de YouTube. Hay que recordar a todos también que la pasada semana el programa de Carlos Cuesta fue tendencia en YouTube el pasado domingo, nada más y nada menos. Le recordamos el WhatsApp, el WhatsApp donde pueden mandar todos sus mensajes. Ahí tienen el número 669-728-673. Mande sus mensajes. Si ustedes quieren que hablemos de algún tema, hacer denuncias, lo pueden hacer todo por el WhatsApp o llamando a ese teléfono. Y la encuesta que le hacemos a todos ustedes es la siguiente. Siendo hoy el Día de la Hispanidad, tenemos que hablar que si el descubrimiento de América fue un genocidio o la mayor gesta de la historia. Si ustedes creen que fue un genocidio lo que hicieron los españoles en América, pues llamen al 905-80-81-40. Si ustedes creen que fue la mayor gesta que la historia ha conocido, pues llamen al 905-80-81-41. Y empezamos, y empezamos porque uno se pone muy calentito cuando llega el Día de la Hispanidad. Y sobre todo, amigos, cuando vemos a los resentidos sociales con esas famosas manifestaciones diciendo que fue un genocidio, que no hay nada que celebrar. Hay que recordar que España es heredera de la mayor gesta que ha conocido el hombre, que es el descubrimiento de América. El 12 de octubre de 1492, amigos, España llegó a un nuevo continente que no solo lo civilizó, lo conquistó, sino que llevó lo mejor de la madre patria para que América pasara de ser un continente, pues prácticamente a la edad de piedra, a ser un continente que empezara a evolucionar y a formar parte de una cosa que todos conocemos como la hispanidad o la comunidad hispánica, donde más de 600 millones de personas, amigos, comparten lengua, comparten cultura, comparten la raza, pero no la raza como viene mal entendida, como la pueden utilizar los racistas, porque el sentido del Día de la Raza, amigos, es el sentido, no biológico, sino el sentido espiritual, que une a todos los hispanos en una comunidad, en una gran comunidad. España llevó universidades, llevó catedrales, llevó su lengua, llevó la escritura, llevó lo mejor, hizo leyes para proteger a los indígenas, el testamento de Isabel la Católica, las leyes de Burgos o las leyes nuevas de 1542 son un ejemplo de ello. Tenemos que estar muy orgullosos porque ningún país hizo un esfuerzo tan brutal como hizo en España para hacer esa gran gesta, que es lo que hoy es Hispanoamérica. Hubo otros países que llegaron, exprimieron territorios y se fueron sin aportar nada. España no hizo eso, hizo, llevó a sus mejores hijos y dejó lo mejor de ella. Por eso, amigos, hoy, 12 de octubre, tenemos que estar muy orgullosos y tenemos que reivindicar, más que nunca, nuestra nación, que es la madre de otras naciones, de otras hijas, de las cuales también reivindicamos. Y desde aquí felicitamos. Cuando vienen esos personajes siniestros de la leyenda negra, cuando quieren retirar estatuas de Colón en Estados Unidos, o cuando desde Barcelona llega esa ignorante de alcaldesa y hace esas declaraciones absurdas, fuera de contenido y de contexto, hay que decirles que no, que se acabó ya, que no tenemos complejos, que somos españoles y nos sentimos orgullosos de nuestros antepasados, de nuestra gente, de los que nos hicieron grandes y que nos dan lástima y que nos dan asco a aquellos que nos quieren hacer pequeños, como los políticos actuales. Esos que empiezan a tuitear, a manifestarse contra la grandeza de nuestra nación. Por eso, os digo, hoy más que nunca, sentiros españoles, muy españoles, porque España, amigos, España es la madre de América. Y recuerden todos, recuerden todos que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Amigos, y continuamos con la actualidad política de la semana y tenemos que hablar de las nuevas medidas del señor Pedro Sánchez, de nuestro querido presidente del Gobierno. Y tenemos que hablar que este tipo ya está llevando la demagogia a límites insospechables. Es lamentable que en España cada vez la economía esté más subsidiada, pero lo que más es lamentable ya es que esté disfarrando ya los pocos recursos que tenemos para pagar peonadas o para pagar el famoso PER. Estamos hablando de la noticia que dice que el último despifarro electoral de Sánchez reducirá el número de peonadas para cobrar el PER. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha prometido a los agricultores reducir el número de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario, el Popular PER, con la excusa de poner en marcha un plan de acción para ayudar el sector agroalimentario y ganadero y hacer frente a la subida de los aranceles planteados por la administración de Donald Trump. A ver, amigos, a mí me parece muy bien que se tomen medidas ante los aranceles que pueda poner Estados Unidos a los productos españoles, pero que me tomen el pelo, ¿no? Porque la mayoría de los agricultores, la mayoría de los ganaderos de Andalucía, de Extremadura y de muchas partes de España no encuentran trabajadores y que este tipo quiera acoger a unos señores que por trabajar 20 días, amigos, cobren un sueldo durante 6 meses de 426 euros, atención, usted trabaja 20 días y le dan durante 6 meses un sueldo de 426 euros, que es lo que pasa en Andalucía y en Extremadura, que dicen que hay 100.000 parados, pero usted pone una oferta de trabajo y ninguno se acerca, vamos, a menos de 20 kilómetros del campo. Entonces, amigos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra economía, con nuestra sociedad? ¿Estamos queriendo comprar el voto de esta gente que se está acostumbrando a no trabajar? Durante mucho tiempo se ha ido comprando y luego hablaremos de cómo han comprado los votos en Andalucía los socialistas. Pero, amigos, o sea, ya directamente que no hagan ninguna peonada, le damos 426 euros y punto, y a vivir el cuento. Porque empezamos a sumar a los que cobran el PER, a los menas, a los otros, a los de los motos y al final, pues estamos manteniendo a la mitad de la población que le estamos pagando un suelcito sin hacer nada. Luego necesitamos gente para trabajar y te dicen por aquí, por aquí se va en Madrid. Vamos a seguir, amigos, porque la sentencia del procés va a ser una sentencia que no nos va a gustar en absoluto. Lo cierto es que todos ustedes pensaban que se les iba a condenar a estos personajes por rebelión, no por sedición. Incluso Marchena así lo creía. Pero en ese tribunal, amigos, pues hay jueces que están cercanos al PSOE que intentan de alguna forma presionar para que eso no suceda. Por rebelión no les van a ya condenar, eso ya les estoy avisando. Los que pueden condenarles por un intento de rebelión y sumar esa pena a la desedición. Esto es lo que dice la noticia de nuestro querido compañero Carlos Cuesta. Marchena logra la mayoría para condenar a los golpistas del 1 de octubre por conspiración para la rebelión y sedición. El presidente de la sala, el magistrado Manuel Marchena, sigue defendiendo la condena a los golpistas por conspiración para la rebelión que implica una pena de hasta siete años y medio de cárcel, de manera que se sume al delito de sedición entre 10 y 15 años de prisión. En su defensa, Marchena ha conseguido suscitar el apoyo de la mayoría del tribunal, pero se enfrenta a un bloqueo, el que amenaza con romper la unanimidad de la sentencia por parte de los magistrados de izquierdas. Estamos hablando, nada más y nada menos, amigos, de Ana Ferrer, que es la magistrada de izquierdas que quiere hacer un voto particular para romper la unanimidad. Pero para hablar de este tema, amigos, tenemos al otro lado del teléfono, al abogado Fernando Dalmao. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Todos vosotros. Hola, Fernando, ¿me oyes? Sí, perfectamente, perfectamente. Muy bien. Fernando, estábamos hablando de que la sentencia, según empiezan a llegar informaciones periodísticas, Marchena no va a hacer una condena, en el mejor de los casos, por rebelión, sino por conspirar para la rebelión. Para la rebelión, correcto. Vale. Pero, además, están presionando los magistrados de izquierdas para que ni siquiera se condenen por conspiración a la rebelión. ¿Qué es lo que está pasando en el Tribunal Supremo para que no vean un caso claro de rebelión donde hubo violencia como fue el famoso golpe de Estado de 1 de octubre? Bueno, es que esto es una cosa increíble. Nosotros hemos visto, además, durante el juicio, durante las pruebas, primero las documentales y luego las testificales, porque las pruebas documentales han estado ahí. Hemos visto los coches, cómo se ha asaltado la hacienda, cómo se han asaltado los coches, cómo se han roto, cómo se ha utilizado la violencia, cómo ha habido acoso. Y luego hemos tenido las pruebas testificales. Y hemos tenido las pruebas testificales del coronel Pérez de los Cobos, donde nos ha hablado de cuál ha sido el despliegue de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que a ellos son a los que les debemos que, en este momento, la unidad de España continúe. Incluso a Trapote, cómo declaraba que él, bueno, pues que hacía lo que podía al coronel Ángel Gonzalo. Y, por otro lado, teníamos a los políticos, ¿no? Entre ellos a Nieto Ballesteros, a Ignacio Zoido, que, bueno, que ya no está en política, a Soraya, que es de Santa María, que tampoco está, y Rajoy, que incluso habla con Urcullu, para que éste hable con Puigdemont, para intentar que todo esto, pues bueno, quede en agua de borrajas, ¿no? Y aquí tenemos un delito de rebelión, artículo 472 y siguiente del Código Penal. Tenemos las pruebas testificales y las documentales, y las tenemos en el Tribunal Supremo. Y a todo esto nos quieren hacer ahora entender... Don Fernando, expliquemos a los telespectadores qué significaría que no les condenaran de rebelión por rebelión, por ejemplo, si les condenaran por un delito de rebelión, ¿cuántos años serían? ¿Y cuántos años serían si solo les condenaran por sedición? La diferencia de condena. Claro, ¿no? La rebelión son 15 años, estamos hablando de un delito contra el Estado, estamos hablando de un delito contra la Constitución y el Estado. Artículo 472 del Código Penal y siguientes se aplicarían en grado máximo. Pero estamos hablando que estamos pervirtiendo el orden constitucional y el Estado. Y la sedición es un delito menor de orden público, que es el 544 del Código Penal, que podría llegar a una pena no superior a siete años. Y en medio están intentando tratar de hacernos, sobre todo a los juristas que tenemos conocimiento de lo que ha sido sobre todo el juicio, porque esto ha sido un juicio en el Supremo, esto no ha sido una pantomima. Vuelvo a repetir, tenemos las pruebas testificales y las documentales. Han pasado por el Tribunal Supremo y por la sala del Tribunal Supremo, han pasado desde el coronel hasta el comisario Trapote, Soraya, Juan Ignacio, el exministro Zoido, y hemos tenido absolutamente todos los argumentos para aplicar, según el Código Penal del artículo 472, por rebelión. Porque no queda otro encaje jurídico. Y nos quieren hacer entender que hay una conspiración, que partimos de un delito de sedición, y que hay una conspiración para la rebelión. Pero ¿cómo va a haber una conspiración para la rebelión? ¿Será rebelión o será sedición? Porque ya no ha habido conspiración por la rebelión porque la rebelión ya se ha dado. Es que es evidente. Claro, claro, es que es evidente. Es que es increíble que la rebelión se haya tomado el pelo. Y lo que es peor, nos están dando a entender que en medio de todo esto, que es la gran traición que ha habido a España y a los españoles, Rajoy ha pactado con Urcullu para que hable con Puigdemont, para intentar que todo esto sea una componenda y que se quede en un bajo nivel, y que, como bien lo ha reconocido el mismo Urcullu en el Tribunal Supremo. Luego, entonces, aquí ha habido, por un lado, las contradicciones de la gente técnica, del coronel de Trapote, incluido Trapote, que era el jefe de los Mossos de Escuadra, que evidentemente poco de españolista tiene, Ángel Gonzalo, con el argumento político de Nieto Ballesteros, de Zoido, y el argumento político que se está intentando utilizar ahora de conspiración para la rebelión. Don Fernando, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Mundo del Rojo. A todos vosotros, y encantado de haber estado con nosotros. Y feliz Día de la Hispanidad. Por supuesto, eso ante todo. El 12 de octubre, ¡viva España! ¡Viva España! Amigos, y España se enfrenta a un dilema. El 1 de octubre hubo un golpe de Estado, hubo rebelión, hubo violencia. Vimos cómo asaltaban la Consejería de Economía. Vimos cómo atacaban a las guardias civiles en todos los pueblos. Cómo atacaban a la Policía Nacional en los colegios. Vimos cómo había una perfecta organización entre los Mossos, las asociaciones y las hordas para darse un golpe de Estado. Se declaró, se declaró la República de Cataluña. Durante años, amigos, se estuvieron financiando todas las estructuras para dar un golpe de Estado, con una violencia extrema, extrema. Y ahora vemos que el alto tribunal español, amigos, está hablando de conspiración, conspiración para la rebelión. No, no. Oiga, esto sería conspiración para la rebelión si no se hubiera dado el golpe de Estado, si no se hubiera declarado la independencia de Cataluña. Si eso se hubiera hecho antes, a lo mejor, si hubieran llegado el 5 de septiembre o 6 de septiembre, cuando se hicieron las leyes de desconexión, y ahí se les hubiera detenido, puede que hubiera habido conspiración. Pero cuando dan el golpe no hay conspiración alguna. Pero qué tomadura de pelos es esta. Qué broma barata, qué chirigota de tribunal tenemos. Pero, amigos, a diferencia de algunos jueces y de la mayoría de los políticos, tenemos guardias civiles que tienen lo que hay que tener, que defienden la esencia de España. Y estamos hablando del discurso de la Guardia Civil, que irrita muchísimo a los Mossos. La famosa revolución de las sonrisas ha derivado en odio, decía el general de la Guardia Civil. Esto decía el general Garrido, no fue un discurso inocuo, vacío políticamente correcto. La cita era especial. Por la detención hace dos semanas de los miembros de los CDR con explosivos, por la propuesta del Parlamento para echar a la Guardia Civil de Cataluña, y por el acoso generalizado a sus cuarteles, y por la inminencia de la sentencia del procés. La contundencia del discurso resultó molesta para los altos mandos de los Mossos y de la Consejería de Interior, que abandonaron el acto nada más finalizar las intervenciones. Amigos, vamos a ver a un hombre que se viste por los pies, a este general de la Guardia Civil, cómo dice las cosas como son. Escúchenlo. Enfrenta a todos a la realidad de que las pretendidas sonrisas revolucionarias se convierten con más facilidad de la que cabe pensar o desear en tan solo el rictus que disimula el odio y la mezquindad capaz de generar destrucción, dolor y sufrimiento bajo la justificación de la defensa de una causa que la ley no contempla. De la mateixa manera que ese independentista no es el mateix que ese catalán. Independentismo y terrorismo tampoco son el mateix. Pero los que volguen recórrer el camino de la independencia triguin seguir, d'una u otra manera, la senda del terror han de saber que los combatrem sense treva ni pena porque todos ellos finalizan el seu recorregut a disposición de la justicia y pendents de la resolución que los tribunales adoptan respecto a los sus actos. Nos mantenimos fermos con el nuestro compromiso con España de trabajar por la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos. Lo hemos demostrado hace dos años. Lo hemos hecho de nuevo, recién. Y cada vez que sea necesario, lo volveremos a hacer. Pues lo volveremos a hacer. Volveremos a aplicar la ley, decía este general, volveremos a aplicar la ley si ustedes vuelven a dar un golpe de Estado. Igual que ellos han dicho que volverán a dar un golpe de Estado, pues la Guardia Civil, alguien ha dicho que volveremos a aplicar la ley y os volveremos a meter en los calabozos como ratas para que cumpláis con vuestras condenas. Aunque lo que parece que las condenas del Tribunal Supremo, amigos, no van a ser las que tendrían que ser. Eso puede ser el fin de España como nación, porque tantas veces que no se aplica el imperio de la ley, al final degenera en esto, en una anarquía y en la destrucción de un Estado. Y así, tanto jueces como políticos, parece que nos llevan a esa situación. Mientras tanto, ¿qué es lo que pasa en Cataluña, amigos? Pues que la chusma, las hordas, acosan a todo aquel que huele a español. Como la Alemania nazi del año 33, esta gentuza repugnante se lanza a cualquier cognato de patriotismo. Lo hemos visto, lo hemos visto en los centros de salud, nada más y nada menos donde un tipejo infecto va con sus matones para que los médicos no hablen español. Estamos hablando de la noticia, amigos, del matonismo lingüístico en Barcelona. Amenazan a un médico por un supuesto caso de discriminación. Al parecer, amigos, es un tal Santiago Spott el que ha realizado este ataque a este médico. Vamos a ver el vídeo, amigos, vamos a verlo, porque es vergonzoso. Como los secretarios políticos quieren imponer el totalitarismo por las fuerzas. Escúchenlo. Pero con capaix, s'ha vulnerado la ley de política lingüística del 98, l'article 11 y l'article 33 de l'Estatut de Economía. Per tant, doctor Benavent, sabem que la mare va presentar una queixa i a hores d'ara encara no se li ha respost. No, és veritat. Hores d'ara se li ha respost? Sí. Sí. S'ha fet fora la persona en qüestió? No, no ha sigut. I? Es faltaria. Ah, no me es faltaria. Mare, no me faltaria. Aquesta noia entén perfectament el català. Entén perfectament el català. Si em deixen parlar, jo us li agrairé. Si no em volem deixar parlar, llavors no passarà res, jo us deixo parlar a vostè. Doni, doni les explicacions. Escolta'm, aquí no s'ha discriminat ningú primer. És mentida el que diu la mare? Com a mínim, la nostra versió no és aquesta. Llavors vostès, amb tot el respecte, però s'estan convertint en tribunal, diguéssim... De la Inquisició. Tribunal de la Inquisició. Aquí tan sols escoltant la versió dels professionals afectats. Escolta'm, aquí no és la vostra versió. La nostra versió és molt senzilla. Evidentment no en traiem detalls del que va passar en una entrevista clínica, que vostès com comprendran, entre altres coses, només ho saben les persones que van estallar. ¿Vale? Pues ahí tenemos, amigos, al tal Santiago Spot, con sus turbas, pues condicionando al director de este centro de salud. Y todo esto viene porque una señora que había ido con su hija de 26 años, que estaba incapacitada, había puesto una denuncia porque decía que no la habían atendido en catalán. Hay que recordar a esta señora, hay que recordarle lo que dice el artículo 3 de la Constitución Española. Se lo voy a leer. Dice, el castellano es la lengua española oficial del Estado. Dice, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Por lo tanto, señora, usted está obligada a conocer el español. Está obligada. Si vive en España y es española, está obligada a conocerlo. Y si un médico la atiende en español porque no sabe catalán, pues usted, usted, que seguramente sabe español, no tiene que poner ninguna denuncia porque no se ha cometido ningún delito. Cosa muy contraria a lo que han querido esta turba, intentando obligar a este hombre a hablar catalán por narices. Como siempre, como siempre, esta gentuza totalitaria. Amigos, vamos a cambiar de tema y vamos a las encuestas porque está cambiando el escenario político de una forma brutal. La primera encuesta de todas nos dice que el PSOE baja tres escaños en cinco días y Vox relega a Ciudadanos a la quinta posición. Según las encuestas, el hastío de la cita de las urnas, la ineficacia de los líderes ante los pactos, la amenaza de otra época de vacas flacas, el desafío secesionista catalán y los discursos vacíos e incluso cambiantes hacen mellas en una ciudadanía que se muestra escéptica ante el futuro e incredulidad de las promesas gratis total. Estas encuestas, a ver si nos las ponen ya nuestros compañeros de la realización, ahí las tienen ustedes, ahí las tienen, vemos a un Partido Socialista que sí va a subir, parece que el señor Redondo ha acertado a convocar elecciones porque el Partido Socialista va a subir, pero no lo que ellos pensaban, no se van a ir a los 150 escaños, no van a fagocitar a Podemos, va a subir un escaño, se quedaría de 123 a 124. Pero el Partido Popular tendría una gran subida, amigos, en el sentido de que pasaría prácticamente a los 100 escaños, daría un salto muy grande y luego vemos a Podemos, Podemos que tendría una bajada muy pequeña, se quedaría en 35 diputados, más España o más país en este caso, las primeras encuestas le daban una subida mucho más alta, ahora se quedan en 6 escaños y atención, y vamos a tener en cuenta lo que dice esta encuesta respecto a Ciudadanos, que se queda prácticamente en los 22 escaños, amigos, casi pierde el 60% de sus votos, pero el Partido Verde de Santiago Pascal parece que va hacia adelante, se lanzan ya los 28 escaños, según estas encuestas, está pasando al Partido de Rivera, el mítin de Vista Alegre está lanzando al Partido de Santiago Pascal, pues poniéndole en una situación muy beneficiosa respecto al 10 de noviembre. Estas encuestas pueden variar, amigos, pueden variar por una sencilla razón, primero porque son picos de votos que pueden cambiar diputados en provincias pequeñas de un lado para otro, pero ya empieza a marcar una tendencia, y la tendencia que nos dicen en estas encuestas es que Ciudadanos se desploma totalmente, que el Partido Socialista, pues básicamente va a crecer, el Partido Popular aumenta de forma consciente de los votos, y que el Partido Verde, que parecía que se iba a desplomar, empieza a avanzar, empieza a tener efecto, sus mensajes contra la inmigración ilegal, sus mensajes para suspender las autonomías, y sobre todo sus ventajas para acabar con la memoria histórica. Y ustedes dirán, bueno, es una encuesta y las encuestas no hay que tenerlas en cuenta, pero yo voy a enseñarles otra encuesta, esta es del mundo, vamos a la encuesta del español. La encuesta del español, amigos, que nos dice más o menos que Podemos tendría hoy 31 escaños, Ciudadanos y Vox 30, y solo el Partido Socialista y el Partido Popular sumarían la mayoría. Estamos hablando que el Partido Socialista tendría 124 votos, perdón, escaños, el Partido Popular 95 escaños, atención Podemos, gran caída de Podemos, que pasaría a 31 escaños, más Madrid, que más o menos coincide los escaños que va a sacar con la anterior encuesta, se quedaría en 5, y aquí hay una diferencia, pero una diferencia respecto a Ciudadanos, Ciudadanos que se quedaría en 30 escaños y Vox pasaría a 30 escaños. Lo vemos, esto es una tendencia, el Partido Verde tiene una tendencia de subida, el Partido de Pablo Casado también tiene una tendencia de subida, pero también nos lleva a una conclusión, que estas encuestas, amigos, nos dicen que vamos a tener un país ingobernable, un país totalmente ingobernable. Y además, también tenemos que decir que las encuestas, que es un momento los datos que nos dieron, el famoso 28 de abril, antes del 28 de abril, pues vimos como las encuestas, al final quien las clavó fue Tezanos, ojo, y luego no se vayan porque vamos a hablar de esa denuncia que se ha hecho contra el pucherazo el 28 de abril y como elecciones para la transferencia de esa plataforma, amigos, pues está avisando ya a la sociedad civil para que se prepare y que no haya pucherazo, porque Pedro Sánchez, amigos, ya está tomando posiciones, Pedro Sánchez ya está tomando posiciones, luego hablaremos de ello a lo largo del programa con Rafael Palacios y por eso ustedes tienen que quedarse hasta el final del programa. Pero eso sí, les recordamos que empieza a moverse, esto empieza a moverse, ya son bloques más o menos estáticos, pero hay partidos que se empiezan a mover y pueden ser unas elecciones muy determinantes si ese puñado de votos que lanza un escaño hacia un lado o hacia otro, en este cambio, en este caso cambia hacia el lado de la derecha. Ojo que puede pasar de todo en estas elecciones. Y nos vamos a ir, nos vamos a ir, amigos, recordándoles, recordándoles, yo cuando la señora Carmena decía que la violencia es algo intrínseco a los hombres y que lógicamente no es a los humanos en general, a los hombres y mujeres, pues me gustaría recordarles que vieran lo que ha pasado en México donde las feminazis, amigos, pues se han lanzado como bestias pardas en una manifestación a favor del aborto y contra la iglesia católica se han lanzado como bestias pardas a quemar edificios con cubos de gasolina y con pistolas de gasolina. Dirán, pero ¿qué dice este hombre? Pues oiga, miren el vídeo y a ver si ustedes se dan cuenta de lo que están haciendo las feminazis por todo el mundo. Véanlo. Véanlo. ¡Gracias! 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 Pues lo han visto ustedes, amigos, el supremacismo feminazi. Y encima gritaban, si lo han escuchado, que podemos ser aún peores. Amigos, la violencia no tiene género. La violencia es violencia y quien intente engañarle, adoctrinarle o mentirle, le engañan. Por lo tanto, no se deje engañar. No se deje engañar por las mentiras de la ideología de género. No vamos a publicidad, pero no se vayan porque van a venir el señor Vera y el doctor don José María Aguilar. En unos instantes nos vemos, amigos, a publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!